La Corte de Apelaciones La Corte de Apelaciones cumple 97 años y hoy lo celebramos aquí, a los pies del Cerro de Ñelol. Antes, por esta explanada, transitaba mucha gente hacia estos edificios donde se imparte justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Ha cambiado el paradigma y los invito a conocer esta situación recorriendo nuestra región. Yo empecé con el turno presencial, era triste llegar acá y estar sola prácticamente, o sea, solamente con un guardia, con las funcionarias de servicio y de a poco ya nos fuimos adaptando, ya de menos mis colegas. Como era algo nuevo, no sabíamos cómo nos íbamos a adaptar, pero creo que con el tiempo, luego del periodo de aclimatación, hemos afrontado toda la nueva forma de tramitación de manera bastante eficaz. Es un adaptarse que tiene sus costos también, pero en definitiva sabemos que es para mejorar, para mejorar los tiempos, para mejorar la condición del trabajo. Se logró adoptar una serie de mecanismos tendientes a mejorar nuestro funcionamiento, combatir la contingencia provocada por el COVID-19 y perseverar la calidad de nuestro servicio. Cada una de estas medidas evitó y disminuyó considerablemente la concurrencia de usuarios a dependencia del tribunal. Para nuestros usuarios también ha sido favorable porque también les permite estar en un lugar lejano sin tener que viajar, sin tener que pedir permiso en sus trabajos porque la conexión es de la audiencia y nada más. Para nosotros también es favorable porque permite cumplir con nuestro trabajo, pero además protegernos, porque esto evita el contacto con muchas personas. El servicio judicial era demasiado importante como para que paralizara. De alguna forma teníamos que hacerlo. Y en ese sentido, todas las personas que trabajan en este tribunal dieron lo mejor de sí para tratar de solucionar todos los problemas técnicos, también para tratar de solucionar problemas familiares, porque el trabajo lo hacíamos en esa época desde la casa, tratando de encontrar espacios para poder cumplir con nuestras tareas. Creo que el Poder Judicial se adaptó rápidamente a las exigencias que imponía en la pandemia. Y si bien al principio fue un poco, no sé si caótico, pero fue complejo en la casa, instalar un escritorio, etc., con los niños en la casa, las niñas. Al final fue grato, dentro de todo, para pasar esa primera etapa que fue compleja. La gente se acostumbró a este nuevo sistema. Sobre todo en nuestra jurisdicción, en que hay mucha población rural que les cuesta mucho trasladarse hasta acá, han logrado a través de sus teléfonos, de sus computadores, o también con la ayuda de carabineros en las comisarías, lograr conectarse y las audiencias no se han perdido. De manera que la experiencia, el balance, es buena. Uno se dio cuenta que también, o que no todo tenía que ser de manera presencial, implicó que ciertas cosas se pudiesen hacer más rápido, y la misma labor de suprorrogación. O sea, a veces hay tribunales, sobre todo acá, cuando uno habla de tribunal de comuna, donde la suprorrogación, cuando falta un juez en otra comuna, para poder dar continuidad al servicio judicial, implicaba trasladarse, esto era mucho gasto de tiempo, que claramente se solucionan de manera mucho más rápida, a través de la plataforma Zoom. Como todo, tiene algunas desventajas, pero también varias ventajas. Desde mi punto de vista, una de las principales ha sido que nuestros usuarios, desde distintos lugares del país, desde distintos lugares de las comunas, se pueden conectar a las audiencias en el tribunal. Y eso, evidentemente, también es un plus, que buscamos que la mayor cantidad de personas pueda participar. Ha permitido acercarles nuestro trabajo a sus trabajos, a sus casas, y creo que eso es algo positivo de rescatar, y esperamos que se pueda mantener en el tiempo. Hemos tenido que acomodar bastantes procesos dentro del tribunal, y dentro de la organización que uno hace de su jornada diaria de trabajo. Pero siempre con miras a no suspender el servicio de justicia. La jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Temuco está formada por 728 funcionarios divididos en 32 tribunales. La particularidad de ellos es que más de la mitad atienden el grueso de las materias con orgánicas muy pequeñas, y que además atienden a poblaciones en situación de ruralidad. La pandemia ha golpeado bastante al grueso de las instituciones del Estado sin perjuicio de ello. El Poder Judicial ha mantenido la atención, y en el caso de esta región, el 100% de los tribunales se ha mantenido en atención presencial, y con una cantidad importante de funcionarios también en trabajo remoto. Esto nos ha permitido acercar la atención a las distintas personas, y potenciar efectivamente que los usuarios que no tienen posibilidades de acceso por distancia o por otra circunstancia, en la medida de lo posible, puedan acceder a la atención y a las audiencias que han sido obviamente programadas por las vías de comunicación remota y de interconexión. La Corte está cumpliendo 97 años, han sido 97 años de aprendizaje y de sumar experiencias. Estos últimos años han motivado bastante el cambio en la forma en que entendemos cómo debemos apreciar a las personas que trabajan al interior de la institución y potenciar también la atención de los usuarios. Esperamos llegar, ojalá, a los 100 con más experiencia y mejores condiciones para ustedes.